Un escándalo vintage, cobró actualidad de una manera impensada en incorrectas, el programa de Moria Tassan. La temática del día era «Tres mujeres, tres historias y un mismo dolor», en referencia a la violencia de género, y Mónica Farro fue una de las invitadas por su tormentoso vínculo con el «negrito» Luengo, productor de Ideas del Sur, con el que salió durante cuatro años. Una pregunta de Moria dio pie a una venganza que Mónica pospuso todo este tiempo. Cuando la uruguaya mencionó que uno de los grandes conflictos en la pareja habían sido las sucesivas infidelidades de él, la conductora quiso saber si tenía información certera de aquellos engaños o eran fantasías de ella. «Él me engañaba con todo el bicho que pasaba caminando. Fue así porque después todas después aparecían en la tele hablar. Acá tenés una chica sentada que estuvo con él», sentenció Farro. «¡Para sorpresa de todos!» Se refería a este Fisi Politaquis, panelista del ciclo de América, que en 2011 tuvo un afer con el productor. La griega no se desentendió de esa acusación pero sí refutó la parte de «bicho» y aclaró que ella jamás había ido a un programa para sacar prensa con el tema. «Yo nunca hablé, a mi hermana se le escapó y vos sabes lo que me pasó después con ella», corrigió. «Para los olvidadizos, vale un paréntesis para repasar una de las grandes perlas de la TV en vivo en los últimos años. Esa situación a la que hace mención este FI ocurrió en AM, el ciclo matutino de Leo Montero y Vero Lozano. Las chicas estaban protagonizando una feroz pelea y en el medio de la discusión, Vicky perdió la paciencia y largó una bomba épica. Estaba saliendo con el negrito luengo cuando le estaba pidiendo compromiso a la Farro. Él te pedía por favor a la noche que no lo llames porque lo llamaba la mina. Te ibas a la casa y en la cama había un corazón que decía «te amo» y era de la mina. Y encima me contabas «tiene la cola peluda con granos», «se parece a un mono tití». Pero volviendo a incorrectas, la griega se vio acorralada por las acusaciones de Farro y apenas pudo meter bocado. Si vos te sentís «bicho» no es mi problema. Esa parte fue fea, cae el engaño, porque ustedes dos hicieron todo para que yo la pasara mal en ese momento. No tenés idea la crisis que yo pude haber pasado por lo que vos y tu hermana contaron en la tele. Vos fuiste una de las amantes de mi novio. Fuiste amante de alguien que yo amaba. Punto, cerró Farro. Mientras tanto, Estefi invitaba a las mujeres golpeadas a realizar la correspondiente denuncia, sin mucho más para agregar. Let's blockades, guay.